El gran Grimorio, a veces conocido como el Dragón Rojo, es un Grimorio medieval que se cree que posee inmensos poderes. Según la leyenda, fue escrita por una figura apócrifa llamada Honorio de Tebas, quien se dice que fue poseído por el mismísimo Satanás. Se dice que el gran Grimorio es uno de los libros ocultos más potentes que existen y contiene instrucciones para la invocación de demonios. Yo soy el documentalista y esto es el Evangelio de Satanás. El documentalista. Se dice a menudo que este Grimorio fue escrito durante el siglo 16. Y fue durante el siglo 18 cuando hubo un boom del Grimorio barato. En Francia, se produjo una versión del gran Grimorio que se publicó en el siglo siguiente. El gran Grimorio original o una copia del original. Sin embargo, se dice que se conserva hoy en día en el archivo secreto del Vaticano y actualmente no está disponible al público. Aunque el origen exacto de la palabra Grimorio sigue siendo objeto de debate, hoy en día se acepta generalmente que se deriva de la antigua palabra francesa Grammaire. Esta palabra, que significa gramática, se usaba como referencia a los libros en general, especialmente a los que estaban escritos en latín. Con el tiempo, sin embargo, el significado de este término evolucionó y eventualmente se asoció con lo oculto. Por lo tanto, la palabra Grimorio es hoy el nombre dado a los libros de textos usados en el ocultismo. El contenido de tales Grimorios normalmente proporciona a sus usuarios instrucciones para la creación de amuletos mágicos y talismanes, instrucciones para el lanzamiento de hechizos mágicos e incluso rituales para la invocación de seres sobrenaturales, como ángeles y demonios. Este es uno de los Grimorios más potentes. El Gran Grimorio es considerado a menudo como uno de los Grimorios más poderosos que existen. Muchas fuentes afirman que este libro fue escrito en 1520 y fue descubierto más tarde en cierta tumba de Salomón en 1750. Además, se dice que el libro fue escrito en hebreo bíblico o en arameo. Esta supuesta conexión con el rey Salomón bíblico y el antiguo idioma en el que se rumorea que fue escrito ciertamente habría mejorado la reputación del Gran Grimorio como un poderoso libro de magia. El Gran Grimorio consta de cuatro partes y se supone que está conservado en el archivo secreto del Vaticano. Según la leyenda, el Gran Grimorio fue escrito por Honorio de Tebas, del que se dice que fue poseído por el diablo. Se dice que el manuscrito oculto contiene hechizos mágicos, así como un relato detallado de cómo los papas recién elegidos son lentamente corrompidos y luego conquistados por el poder de Satanás. Uno de los contenidos más infames del Gran Grimorio, sin embargo, son las instrucciones que supuestamente permitirían a una persona convocar a Lucifer. Uno de los instrumentos requeridos para este ritual es una vara de explosión, lo cual sería usada para golpear a Lucifer y someterlo una vez que sea evocado. Después de esto, se puede hacer un trato con el diablo. Por lo tanto, el Gran Grimorio también contiene una sección titulada Santum Regnum Genuino, o el verdadero método de hacer pactos. Entre otras cosas, la persona que llevara a cabo este ritual necesitaría una piedra llamada Hematile, y dos velas benditas, las cuales se usarían para formar un triángulo de pactos, a fin de protegerse de los espíritus que han sido invocados. Mientras que el Gran Grimorio original, o la copia del mismo, se encuentra en el archivo secreto del Vaticano, una versión del mismo fue producida durante el siglo XVIII, cuando hubo un auge en la producción de Grimorios baratos en Francia. Esta versión del Gran Grimorio se publicó por primera vez en el siglo XIX y se extendió a las diferentes colonias que los franceses tenían en aquel momento. Como resultado de esto, el Gran Grimorio sigue siendo ampliamente utilizado en los países caribeños que alguna vez fueron parte del imperio colonial francés. En particular, Haití, de donde se conoce como Levitable Dragon Rose. Yo soy, El Documentalista, y esto fue, El Evangelio de Satanás. Saludos especiales para... Gustavo Uriel Cías González, Tomás Salazar, María Acuña, Irene Martín, Rosalina Meléndez, Patti Ramos, De Todo un Poco, Manuel Garcés, Yash Morales Berrocal, Herrero Licera, Lilo S, María Ponce, Péter Fox, Luis Preciado, Yuki Lovers, Hermán Duet, Pantro Sánchez y... Santiago Solano Urias. Gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!